Hola amigos, os traigo un nuevo truco de magia. Al final del vídeo os diré una pregunta. ¿Veis ese palillo que tengo en esta mano? Pues yo lo llamo el palillo que viaja de mano a mano en el espacio-tiempo. Vais a ver. Una, dos y tres. Ahora lo tengo en esta mano. Una, dos y tres. Ahora lo tengo en esta otra. Una, dos y tres. Y otra vez lo vuelvo a tener en esta. Y así me puedo tirar todo el día. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y bueno, y ahora es un juego fácil, sencillo, para que lo enseñéis a vuestros hijos pequeños. Y ahora os voy a lanzar una pregunta. Cuando pase toda esa cuarentena y nos digan que podamos salir a la calle, ¿qué es lo primero que haríais? Pues bueno, pues eso me lo ponéis aquí en los comentarios. Y bueno, si os ha gustado este truco de la magia, ya sabéis, dadme un like, que yo lo vea, suscribíos a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.